Domingo 22 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo del 21 al 27 En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén Para padecer ahí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas Que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mí Satanás Y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios sino el de los hombres Luego Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta escena del Evangelio sigue inmediatamente la confesión de fe de Pedro Y es un pasaje clave que resume el verdadero mesianismo de Jesús Y la tensión que produjo en sus discípulos Jesús les anuncia a sus discípulos que va a sufrir y ser humillado Ella contaba con la posibilidad de una muerte violenta Porque había violado la ley del sábado en varias ocasiones Había sido acusado por los dirigentes religiosos de estar endemoniado Se relacionaba con la gente a la que despreciaban los poderosos Y a la que estaban abriendo los ojos sobre su situación de explotación y marginación Entonces las autoridades religiosas lo consideraban cada vez más un elemento peligroso Los ejecutores de su muerte serán los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Los que forman el Zenerín, el supremo tribunal de Israel Estos estaban contra Jesús porque él atacaba directamente a la religión oficial Que tanto le servía para defender sus privilegios Adormeciendo al pueblo Jesús al liberar al pueblo de sus opresores Era lógico que sufriera la oposición implacable de esas autoridades Cargar la cruz es aceptar las consecuencias por ser fieles a la causa de Jesús Es amar sin limitaciones, dar la vida por Jesús y su Evangelio Es ir gastando nuestra vida en favor de los demás Es soportar las incomprensiones a causa de la fe Es compartir el mismo destino de Jesús Lucas dice tomar la cruz de cada día Es decir, aceptar cada día las dificultades Por seguir a Jesús es entregar la vida día a día El que cumple estas dos condiciones es el verdadero seguidor de Jesús Y Jesús continúa diciendo Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará Se trata de vivir la vida en la línea del amor De proyectar la existencia en términos de entrega Es una pérdida aparente Porque quien da con amor vive en plenitud Se gana lo que se ofrece a los demás Lo que se sacrifica en bien del otro Se pierde lo que se retiene para uno mismo La vida solo se asegura Si uno está dispuesto a perderla por causa de Jesús De que sirve acumular dinero y más cosas Si no supimos amar, compartir Y al final de nuestra vida todo lo dejaremos Cada uno se encontrará al final con aquello que sembró ahora Disípulo es quien sigue a Jesús por el camino de la inmolación de la vida Por obediencia al Padre Y para el servicio de todos De tipo de seguimiento es el que nos invita a Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones